... Segundo bloque de Data Universitaria y vamos a hablar ahora justamente de los 50 años de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con esta historia que se ha ido creando a lo largo del año de una escuelita que fue rebelde. Sí, exacto. Fue rebelde en el buen sentido de la palabra, en el que más me gusta. Totalmente, en poder expresar sus ideas, mal vista como la oveja negra de la universidad porque siempre estaban en ebullición y era la escuelita de Ciencias de la Información. Y bueno, porque eran pensadores y pensadoras, obvio. Libres pensadores y libres pensadoras, como debe ser en democracia. Pero bueno, a alguna gente le molestaba. Y como deben ser los comunicadores. Sí, hasta que finalmente fue Facultad de Ciencias de la Comunicación y está celebrando sus 50 años y no es para menos, ¿no? Exactamente. Hay que ratificar esa identidad de libertad y democracia y lo están haciendo a través de spots y de producciones audiovisuales. Hablar de la identidad es también un buen ejercicio de memoria. Había una característica especial en Ciencias de la Información y es que era el sector más politizado que tenía la universidad. Oh, eso fue tremendo haberlo vivido porque estábamos ahí en la actual Escuela de Letras, en Caseros y Vélez Sárfiel. Y los muchachos y las chicas, ante cualquier situación, salían y detenían el tránsito en lo que le llamaban en esa época la avenida Ancha. Para mí la escuela siempre se representó el lugar de los sueños, el lugar de una cierta utopía, el lugar donde un montón de jóvenes perseguían ideales, un lugar donde sufrimos mucho porque sufrimos pérdidas de gente muy querida y muy valiosa. Y tal vez eso mismo hizo que sintiéramos o nos reconociéramos como una comunidad resistente, una comunidad luchadora, una comunidad con capacidad de pararse y decir somos las escuelas de Ciencias de la Información. Yo tengo compañeros desaparecidos. Y yo sé que nosotros éramos de una época que al compañero más que llorarlo se levanta la bandera y se avanza y se sigue adelante. Entonces era una suerte de reivindicación mantener esa facultad, pero con esos valores, con los valores de la igualdad, de la justicia, de la inclusión, de los derechos humanos, de la inclusión de organizaciones sociales, de intervención en espacios sociales. Eso me parece que era lo que nos motivaba a muchos. Y sin dudas un comunicador o una comunicadora no puede serlo con idoneidad si no tiene este sentido de los derechos humanos, de la igualdad, de cada uno de respeto al derecho del otro. Evidentemente, y eso es lo que era la escuelita. Y por esa razón, y uno lo escuchaba hace poco tiempo cuando se reunieron los egresados y las egresadas, de digamos las primeros, era eso lo que realmente uno los escuchaba, que los unía. Y además, bueno, que se perdieron lamentablemente muchas vidas, ¿no? Con la última dictadura militar. Bueno, feliz cumpleaños. Seguimos festejando entonces los 50 años de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y ahora vamos a unas jornadas de actualización profesional que se desarrollaron en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, allí en ese nuevo y hermoso auditorio. En la jornada de actualización profesional, nuevas herramientas para la empresa agropecuaria y tecnologías para la producción, en el día de hoy desarrollamos todos los aspectos económicos financieros y contamos con la participación de AgroToken. También participaron egresados de la institución y hablaron del contexto actual para empresas agropecuarias en cuanto a la financiación, también desarrollamos todo lo que hace a los seguros agropecuarios y los riesgos. Ahí estuvieron disertando el ingeniero Lara, el ingeniero Palazón y el ingeniero Paez, tres egresados de esta casa y con mucho honor los hemos recibido en este segundo hogar que tienen ellos. El objetivo de esta jornada principalmente fue destinado a egresados para que se actualicen en lo que es nuevas tecnologías y nuevas herramientas para la producción agropecuaria y que las puedan implementar en su trabajo independiente o en la empresa donde estén desarrollando su actividad. Son muchos aspectos que se vieron hoy, no se ven durante la carrera o se tocan muy por arriba. Entonces lo importante es que los egresados que ya tienen una experiencia laboral y una trayectoria importante en el sector agropecuario puedan volver a nuestra casa y devolverle tanto a los estudiantes, docentes y otros egresados esta herramienta y poderlos actualizar. La mayoría de los expositores son egresados de esta casa y obviamente invitamos otras empresas para que se vinculen con la facultad. Es decir, que la facultad, una de las cuestiones que debe desarrollar es vincularse y articular actividades y acciones con el sector privado y también con el público, pero en esta ocasión con el privado. Y ahora nos vamos a la Universidad Nacional de Río Cuarto en el sur de la provincia de Córdoba, en el Imperio del Sur. Allí en Río Cuarto funciona esta universidad que está trabajando mucho y de manera muy importante con su portal tecnológico. En este portal está sistematizada no solamente toda la oferta académica de esta gran universidad pública de nuestra Córdoba, sino también las patentes, los proyectos de investigación, todo lo que significa la proyección de esta Universidad Nacional de Río Cuarto insertada en la sociedad. Vamos a conocer más detalles de esta evolución tecnológica en Río Cuarto. Es una de las pocas universidades nacionales que tiene sistematizada toda su oferta tecnológica, todos sus proyectos de investigación, de desarrollo, innovación, de startups, patentes de invención y diferentes tipos de registros. Y tiene la particularidad de contar con un buscador tecnológico para que cualquier persona a través de palabras claves o a partir de sectores de actividad puedan identificar en qué cosas está investigando la universidad y le va a salir reportes de las distintas características que tienen esas investigaciones, siempre con la posibilidad de vincularse con los equipos de investigación que llevan adelante estas iniciativas. Y tiene también la particularidad, y esto también lo hace único, dentro de los portales similares que hay en CONICET y en otras universidades nacionales, que desde el territorio se pueden hacer visibles en el portal ofertas y demandas tecnológicas. Esto es, empresas o instituciones que desarrollen tecnologías pueden mostrarlas a través de nuestro portal de vinculación tecnológica y lo mismo también aquellas necesidades de desarrollos tecnológicos que surjan desde el territorio. ¿De qué manera entonces es esta accesibilidad, esta participación en el portal? Bueno, es un esfuerzo que se generó desde el área de vinculación y transferencia tecnológica, pero también con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, también brindando información para tener actualizada la base de datos con muchos cientos de proyectos que se han incorporado. Y es accesible a toda la comunidad a través de su dirección, que es www.vinculaciontecnológica.edu.ar Y la importancia de ir actualizando estos datos, de tener toda la información concentrada en un solo lugar. Sí, absolutamente. Eso genera un montón de ventajas y permite justamente promover la vinculación y la transferencia de tecnología, que finalmente es lo que queremos para que los desarrollos tecnológicos que surgen al interior de la universidad finalmente se transfieran, lleguen al territorio y cambien realidades, atiendan necesidades y modifiquen situaciones problemáticas. Muy bien. ¿Perdón? ¿Le pasa algo? No, estaba viendo todo el material que nos quedó. O sea, tiene problemitas, pero bueno, digamos que... Siempre tuve. Además, tiene otro problema, Antonio, ¿sí? No, es que mucho material ha quedado. Exactamente. Muchísimo material. Porque acá trabajamos también la Secretaría de Comunicaciones de la universidad también, así que, bueno, mucho material. Mucho, mucho, mucho. ¿Y qué hacemos? Tengo un dato para ustedes. Se enfría el café con leche. Bueno, nos estamos yendo. Esto fue Dato Universitario. Chau, chau, chau. Dale, nomás, toma tranquilo. Chau, pásenla bien. Está riquísimo. Chau.